Liderazgo de la mujer es empoderamiento, es servicio. Para mí el colectivo de mujeres ha sido una oportunidad muy grande. Para mí el colectivo significa unión, compañerismo y socialismo. El colectivo es muy bueno porque uno aprende a conocer la gente, aprende muchas cosas que les enseñan a uno. Bueno, para mí el colectivo significa convivencia, respeto por la otra y mucho amor a casa y vida en familia porque esto es un empoderamiento. Hola Canal Zona 6, esto es En Mi Barrio. Yo soy Daniel. Y yo soy Ana. Y el día de hoy estamos con el colectivo de mujeres, el cual nos van a contar un poco de los proyectos y los talleres que están realizando. Tenemos también unas invitadas súper especiales que nos van a contar sobre la historia del colectivo y cómo se unieron a él. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como Canal Zona 6 TV. Bueno, el día de hoy estamos con... Gloria Elena Jurado Sánchez. Gloria, bienvenida. Bueno, primero que todo cuéntanos un poco sobre ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? Yo soy madre, cabeza de hogar, me dedico a mi hogar, obviamente, y en los espacios que me quedan soy líder comunitaria. Bueno, hablábamos ahorita sobre el colectivo de mujeres, que llevas mucho tiempo, 12 años. Cuéntanos un poco cómo nace el colectivo de mujeres. El colectivo de mujeres es una apuesta que hizo la Secretaría de las Mujeres, valga la redundancia, en el año 2009. Se hizo una convocatoria a nivel comuna y a nivel de ciudad porque nacieron los colectivos en todo el distrito. A mí me invitó la señora Yolanda García de Zapata, de hecho ella fue la primera gestora de la Secretaría, y allí empiezan a llegar mujeres que habían pertenecido a un colectivo anterior que se llamaba Ciudad de Mujeres, y también habían estado en un entrenamiento de cuidadoras, entonces, y con otras chicas y otras mujeres de los diferentes nodos de la comuna, se inició el colectivo. Muy importante, bueno, conocer un poco la historia y cómo empiezan los inicios de todo esto. Bueno, cuéntanos un poco de los proyectos, de los talleres que se están realizando y lo que hay en este momento. Bueno, en este momento se está desarrollando un proyecto que se llama Entrenamiento Social y Político para Mujeres de la Comuna 15, este tiene varios componentes, uno de los componentes de ello es la escuela para mujeres, para entrenarlas en acciones políticas y sociales, tiene tres niveles esta escuela, el primer nivel es comunicación asertiva para mujeres en espacios de la comuna, el segundo nivel es para mujeres que ya han tenido cierto recorrido, le agrego algo que el primer nivel es para mujeres que recién ingresan al colectivo de mujeres, el segundo nivel es mujeres que ya tienen algún recorrido, y allí se les dan herramientas para construir cabildeo e incidencia en algunos espacios de la comuna. Y hay un tercer nivel que se llama Entrenamiento Social y Político para Líderes de la Comuna, donde allí educan a las lideresas que ya están en este momento ejerciendo en algunos espacios de incidencia y de decisión para que ellas tengan herramientas y se lancen a espacios de más poder, como una JAL o como concejales, o también para que accedan a espacios como en el CCP, en fin, lugares de incidencia en la comuna. Bueno, es súper importante conocer sobre estos proyectos que nos mencionas y sobre de qué tratan. Cuéntanos una invitación para las mujeres de la comuna, para que participen, para que se animen a estar en esos espacios y los puedan aprovechar. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de este espacio, te digo sinceramente, porque a través de este medio de comunicación que es masivo en nuestra comuna y de una trayectoria muy reconocida, va a llegar a muchas mujeres. Mujeres, las invito a este espacio de la comuna 15, nos reunimos cada 15 días en la sede social de la aldea, otras veces nos trasladamos a la sede social de la Junta de Acción Comunal Santa Fe San Pablo. Este es un espacio de liberación, de consenso, donde las mujeres podemos aprender de todos los derechos sociales y políticos que podemos tener, que tenemos y es importante que tengan en cuenta que no es que estamos en contra de los hombres, sino que nos estamos capacitando para ejercer nuestros derechos en compañía con ellos y también para ejercer nuestro derecho a decidir en los espacios de comuna. Es un llamado, no tengamos susto, no tengamos miedo, allí nos vamos empoderando poco a poco de la palabra y de las acciones que se hacen en territorio para incidir en una mejor gobernabilidad. Perfecto, muchas gracias por contarnos todo esto que está en este proyecto y que la idea es que sobresalga y pueda llegar a mucha profundidad a varias mujeres en la comuna. Gracias, claro que sí. Sin olvidar que también se hizo una muy buena inversión porque las mujeres estuvieron en Bilirnen, es un componente de los proyectos donde la brecha que hay de las mujeres respecto al conocimiento de las TIC se acerca un poco más. Aprendieron a manejar las redes sociales a través de computadores y unas tabletas, todo con esto, con el afán de visibilizar el colectivo de mujeres de la comuna 15, las azulinas, para visibilizarlos en YouTube, en Twitter, en Facebook y WhatsApp. Doy las gracias al canal Zona 6 de la comuna 15 Guayabal, dirigido por Alejandra Osorio Insignares, quien se ha distinguido por todos estos espacios de comunicación y a todo su equipo. Muy interesante, muy agradecida con ustedes por ofrecerle este espacio de divulgación al colectivo de mujeres de la comuna 15 Guayabal. Gracias. Muchas gracias. Hola Canal Zona 6, hoy estamos con... Rocío Ayala. Rocío, cuéntanos un poco más de ti y de tu proceso en el proyecto. Bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Medellín hace 6 años, me encanta esta ciudad, vivo aquí en San Rafael y alguien me dijo sobre lo del colectivo de mujeres y lo de los derechos humanos. Quise conocer un poquito más a fondo sobre esto porque no conocía y realmente me ha encantado. Yo pertenezco a la mesa de derechos humanos y al colectivo de mujeres. ¿Qué he aprendido de esto? Que nos han enseñado a que nosotras las mujeres, o sea, somos alguien en la vida a pesar de nuestra edad. Porque hay veces que hay gente que cree que porque uno tiene cierta edad no puede hacer pues como nada, como salir adelante. Entonces para esto se crearon los derechos humanos, se crearon, el colectivo de derechos humanos se creó, fue para que nosotras las mujeres salgamos del confort en el que estamos metidas a diario en la casa. A que nos valgamos por nosotras mismas, lo mismo es el colectivo de mujeres. ¿Qué nos enseña el colectivo de mujeres? A ser líderes, a poder apoyar a las demás mujeres, nos ayudan a pues lo que nosotras tengamos como un emprendimiento. Y esto nos ha ayudado mucho a que las mujeres resaltemos. Cuéntanos un poquito más de cuál ha sido el proceso más significativo o el proceso de formación que más te ha marcado dentro del colectivo. Bueno, lo que más me ha marcado es que nos apoyan mucho como para emprendernos otras mismas. Ahorita estamos terminando unos cursos porque usted sabe que la tecnología hoy en día ha avanzado mucho y de pronto estamos un poquito como atrasadas nosotras pues en eso. Nos están enseñando a educarnos, a saber más de la tecnología y a querernos nosotras mismas como mujeres. Cuéntanos un poco más de la acogida que ha tenido el colectivo dentro de la comuna. Pues realmente ha sido duro, pero pues como digo yo nada es imposible. Y pues a medida que nosotras vamos aprendiendo, yo pertenezco también a un club de vida de la tercera edad y lo que yo he aprendido pues se los he podido plasmar a ellas, a que ellas valen, a que tienen que salir del confort, no solo estar uno en la casa, que para cuidar nietos, que los hijos, cuando ya los hijos crecen, tiene que dedicarse a uno mismo. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor reto dentro del colectivo para ti? El mayor reto es que nos acepten. Ese ha sido un reto grande porque usted sabe que pues en los tiempos se ha vivido del machismo. Entonces usted sabe que siempre se dijo que siempre era el hombre el que tenía que como surgir. Entonces ha sido un poquito duro, pero pues gracias a Dios lo estamos logrando y yo sé que lo vamos a lograr y día a día nos están aceptando más porque las mujeres pues nos hemos como lanzado más. Rocío, ¿y ahora nos puedes hacer una invitación a la comunidad? A invitarlos al colectivo, a incentivarlos a que formen parte de este grupo. Sí, claro, o sea, yo les puedo decir que el colectivo de mujeres es un grupo que conformamos nosotras las mujeres y queremos que todos los de la comuna 15, los que nos puedan acompañar, estos son, se hacen reuniones una vez al mes, son reuniones muy didácticas para nosotras, tenemos mucho aprendizaje, a salir un poquito del confort que siempre mantenemos como encerradas en la casa. Nosotras también tenemos derecho y esto aquí nos enseña mucho, mucho. A mí, yo estoy feliz porque he aprendido mucho, he dado de mí a los demás lo que poco que he aprendido y pues no, los invito a que de verdad nosotras las mujeres nos unamos, seamos más unidas y salgamos como del estrés de la casa un poquito. Muchas gracias, Rocío. Bueno, gracias. El día de hoy estamos con... María Camila Gil. Bueno, María Camila, bienvenida. Cuéntanos, bueno, un poco sobre ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante de psicología del décimo semestre, en este momento me encuentro en mi proyecto de prácticas y también hago parte de la mesa de participación ciudadana, canábica, famiguana. Súper, Camila. Bueno, cuéntanos un poco sobre estos espacios de la participación del colectivo de mujeres, ya que estás participando en él. Bueno, me parece que estos espacios de participación ciudadana enfocados a la mujer nos ayudan un poquito como a desaprender esta cultura patriarcal en la que hemos estado acostumbrados a vivir y como que nos enfoca a que las mujeres también tenemos las mismas habilidades y también pues podemos liderar estos proyectos en la comuna. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo puede ayudar a las demás personas? ¿Cómo puede, digamos, enfocarlo a que esto pueda avanzar y trascender en la comuna? Por medio de estos proyectos lo más importante es que a las mujeres nos enseñan nuestros deberes, nuestros derechos y también como una decisión política de cuidarnos entre nosotras mismas. Entonces me parece muy importante que todas las chicas y las mujeres de la comuna 15 empiecen como a darse cuenta que pueden desarrollar las mismas habilidades para liderar como todos estos proyectos. Súper, y bueno, mirando esos talleres, ¿qué le puedes decir a la comuna, a las mujeres que nos están viendo, una invitación para que ellas también puedan participar? Bueno, pues inicialmente es informarnos, informarnos de todos los proyectos que la comuna ofrece. Muchas veces como por el desconocimiento no nos damos cuenta que tenemos acceso a todas esas oportunidades y pues invitar a todas aquellas mujeres que tienen ideas, que tienen proyectos para la comunidad, para el pro tanto de la comunidad como de las mujeres, que busquen este colectivo y se integren para que empecemos a trabajar por las mujeres de la comuna 15. Muchas gracias Camila. Con mucho gusto. Hola Canal Zona 6, hoy estamos con... Gloria Rivera. Gloria, cuéntanos un poquito de quién eres y cómo llegaste al colectivo. Bueno, como les comenté, mi nombre es Gloria Rivera, yo ya llevo, voy a completar 5 años en el colectivo de mujeres, llegué por invitación de una compañera, pues lógico que yo laboraba, luego de que ya me pensioné, pues quería estar activa, sobre todo en actividades que hagan parte de nuestro barrio, de nuestra comuna 15. Llegué acá al colectivo y de una me recibieron muy bien, me encantó el tema que es empoderarnos las mujeres, salir de las casas, del encierro, hacer de pronto actividades, más que todo para generar dinero, porque la gran mayoría de señoras o de mujeres no generan ningún dinero por ningún lado, entonces nosotros en este momento estamos trabajando mucho esa parte, a ver si de pronto montamos un pequeño negocio y por qué no llegar a un macro negocio, que nos genere dinero para poder hacer todas nuestras actividades y lo que requerimos económicamente. ¿Nos puedes contar también un poco de su participación en escenarios de planeación y de formación dentro del colectivo? Bueno, en cuanto a formación, pues le comento que ya hago parte inclusive de la Junta Directiva de la Acción Comunal de la Colina, entonces esa fue una parte que me ayudó mucho el colectivo, aprender un poco de cómo formar grupos y cómo manejar en la parte social como es la acción comunal, entonces ya es primera vez que hago parte de esto y estoy feliz y dichosa, estoy ahora, hago parte de la Acción Comunal de la Colina y me encanta trabajar por la comunidad, por la gente, eso es una de las cosas que ha aprendido el colectivo. Cuéntanos, ¿una de tus experiencias más significativas dentro del colectivo en estos cinco años? Bueno, hubo una actividad, no recuerdo la fecha, ah sí, antes de comenzar la pandemia, reunimos 100 personas acá precisamente en la aldea, fueron estudiantes, personas adultas y empresarios, la idea era reunir por ahí unas 100 personas, nos llegaron como 85, en esa parte me tocó a mí salir y tratar un tema sobre fortalecimiento precisamente acá en la comuna y con muchos nervios, pero logramos salir adelante y llegó mucha gente y quedamos muy contentos con la actividad que se hizo. Muchísimas gracias, ahora nos puedes brindar una invitación a la comunidad. Bueno, sí, le hago extensiva la invitación a la comunidad, en especial a todas las mujeres, niños porque estamos tratando de fomentar, de organizar un semillero en el colectivo también, niñas desde los cinco años en adelante, con jóvenes también y a las personas adultas, por favor no se queden en sus casas, son bien llegadas acá al colectivo de mujeres, nos reunimos el último martes de cada mes, tres de la tarde acá en la aldea, por favor salgan que aquí aprendemos mucho, emprendimientos y muchas cosas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno chicos, espero les haya gustado el programa que les trajimos de colectivo de mujeres, donde les contamos pues todo lo que sucede en este espacio. Y recuerden hacer uso de este espacio y de la invitación que nos hacen todas estas mujeres y nosotros como canal, para que puedan emprender y formar vínculos con otras mujeres dentro de la comunidad. Recuerda que si eres mujer y te sientes vulnerable o violentada, puedes usar la línea 123MUJER. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba canalzona6cv o en nuestra página web como www.canalzona6cv.com Chao.